¿Cómo logro resultado? Y empiezan a decir proceso, 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 proceso. ¿Sabes cuándo empieza el éxito de una organización? Cuando desde el primer día empezamos a disfrutar el aprendizaje del proceso. El resultado en estos tiempos es una consecuencia de un proceso exitoso. No están divididos proceso y resultado. Es el momento para dedicarle más tiempo y atención a todo lo que pasa en el proceso. Y a disfrutar el proceso y te puedo asegurar que eso va a hacer que el resultado sea extraordinario. Eres de las personas que se ha preguntado, ¿por qué no logro mis metas? Ese sueño que tanto he anhelado. Has hecho intentos y esfuerzos, pero tu vieja manera de ser ya no alcanza. Sueñas con tener un 2019 exitoso y disfrutar de aquello que tanto has soñado. En Método CC te entrenamos para que lo logres a través de un nuevo punto de partida. Con el diplomado punto de partida sabrás cómo llegar a donde deseas llegar. Podrás diseñar un futuro poderoso. Sabrás cómo enfrentar aquellas circunstancias adversas. Enlace y Método CC ponen este entrenamiento transformativo a un clic de distancia. ¡Hágalo! Este es un momento de tener su mejor año hoy.